Como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa es empezar a presentaros las mociones que vamos a llevar al próximo pleno del día 31. Y bueno, yo creo que directamente lo mejor es que le ceda la palabra a Ana y ella os va a explicar el contenido y el porqué de esta primera moción que llevamos al pleno de este mes. Bueno, hace unos meses salió en los medios de comunicación, todos y todas pudimos verlo, las condiciones de los trabajadores que trabajaban en la construcción de Samames Barría. Ahí aparecía que estos trabajadores tenían turnos de 12 horas diarias, jornadas laborales que se extendían de lunes a domingos, horas que se pagaban de 5 a 6 euros y las horas extras en ningún caso se pagaban. Todas estas condiciones de trabajo vulneran absolutamente el convenio colectivo de construcción y obras públicas de Vizcaya en una infraestructura que no olvidemos, el nuevo estadio de Samames, que es una infraestructura pagada con dinero público. Creemos que este tipo de situaciones son totalmente intolerables, creemos que las obras que son promovidas por instituciones públicas han de ser modélicas en cuanto a la seguridad laboral y en cuanto a la calidad se refiere. Y por esta razón creemos que no se puede consentir que los trabajadores de obras que están sufragadas con dinero público lo hagan en condiciones precarias, con jornadas de trabajo excesivas y con sueldos que consideramos inaceptables. Cuando, en el mes de agosto, se hizo pública esta situación en prensa, desde Bildu ya exigimos al Ayuntamiento, como miembro de Samames Barría, que pusiera fin a la política de subcontrataciones en la ejecución de obras públicas, porque consideramos que, junto con estas, las subcontrataciones es una de las causas de la precarización y de la vulneración constante de las condiciones de trabajo, ya que, normalmente, habitualmente, estas empresas, las empresas que se subcontratan, aplican convenios de otros estados que se encuentran muy por debajo de las condiciones laborales que recogen los convenios de Aquilo, el convenio de Vizcaya. En ese momento, cuando salió a la luz esta noticia, desde Bildu pedimos, exigimos la comparecencia del director delegado de Alcaldía, Antonio Aldecoa, para que nos explicara cuál era la postura institucional respecto a esta situación y cómo se iba a poner fin, cómo se iba a solucionar este tipo de situaciones. A día de hoy, todavía, el señor Aldecoa no ha realizado la comparecencia. A día de hoy no tenemos ninguna explicación de qué va a hacer el Ayuntamiento respecto de este tipo de situaciones. Dentro de unas semanas se adjudicarán una de las obras de mayor envergadura que se van a realizar en la ciudad, que es la apertura del canal de Deusto. Creemos que no se puede consentir que suceda lo mismo que ha sucedido o está sucediendo con las obras del nuevo estadio. Y creemos que el Ayuntamiento es responsable de evitar que esto no suceda. Ya este Ayuntamiento, cuando licitó la obra, cuando la ha licitado, ha perdido la oportunidad de incluir en los plegos de condiciones para la licitación de esta obra las cláusulas por las cuales las empresas adjudicatarias, contratas y subcontratas, estarían obligadas a cumplir el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Vizcaya. Esto es algo que ya se ha hecho en Juntas de Guipúzcoa y es totalmente posible exigir que se cumpla el convenio. En el caso, por ejemplo, de Guipúzcoa, una cuestión que hace que se cumpla es que se penalizaría con un 10% del importe de la licitación del contrato. Es decir, que así se asegura que las empresas adjudicatarias, contratas y subcontratas, apliquen las condiciones que están recogidas en el Convenio Colectivo. Pero, sin embargo, esto por parte del Ayuntamiento, esta oportunidad está perdida, no se incluyó dentro del pliego de condiciones, pero creemos que todavía estamos a tiempo para que esta obra pública, financiada con el dinero de todos y de todas, se respeten las condiciones de trabajo que aparecen en el Convenio Colectivo y que se evite, así, de cualquier manera, esta situación de casi esclavitud en el que se someten a los trabajadores por parte de estas empresas constructoras en algunas obras. Por eso, desde Bildu hemos presentado una moción para el próximo pleno en el que pedimos al equipo de gobierno que exija a la empresa al que se adjudique esta obra que respete el Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de Vizcaya y las condiciones laborales que aparecen recogidas en este convenio. Y, además, creemos que para hacer un seguimiento efectivo y real, para garantizar el cumplimiento de estas condiciones de trabajo, proponemos que se cree una comisión técnica de verificación y seguimiento y evaluación que haga cumplir las condiciones de trabajo. Es decir, y que estaría compuesta, además, formarían parte los sindicatos. Esta comisión técnica de verificación y evaluación, su labor sería comprobar que todas las condiciones de trabajo que aparecen en el convenio sean cumplidas. Creemos que el ayuntamiento, como contratista de esta obra y como contratista de todas las obras públicas, juega un papel esencial y que no puede cerrar los ojos ante las situaciones de vulneración que se están produciendo de los derechos de los trabajadores. Creemos que debe de hacer todo por garantizar unas condiciones de trabajo dignas y creemos que esta moción y la aprobación de la misma es un primer paso para garantizar todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!